No necesita demasiada presentación, es un histórico hombre de la Unión Cívica Radical de la provincia de Río Negro que le ha tocado cumplir roles importantes en esta provincia, desde haber pasado por el Departamento Provincial de Aguas haber llegado quizás como máximo logro político la vicegobernación de esta provincia la intención de querer ser candidato a intendente de la ciudad y hoy nuevamente está en el ruedo político dentro de su estructura política partidaria en el marco de Juntos por el Cambio vamos a hablar con él porque además está nuevamente en competencia Mario, gracias por atendernos, buen día Buen día Raúl, un gusto hablar con vos Más o menos conté la historia como es, ¿no? Sí, exactamente, así es Mario, ¿qué ha motivado esta decisión política de competir ahora por la Diputación? Bueno, hay un proceso de formación de listas para participar en las PASO y bueno, un grupo de gente entre los cuales están algunos intendentes del radicalismo me dijeron que podía hacer un aporte en este sentido yo estaba dedicado a mi actividad privada, que es la producción y bueno, consideré que podía hacer algún aporte sobre todo en función de tratar de juntar al radicalismo, ¿no es cierto? Yo en lo personal no participé personalmente en la interna reciente que fue una interna movilizadora, votó mucha gente pero bueno, que como toda interna dejó también algunas rispideces pero yo creo que tenemos que juntar al radicalismo y que juntos podemos ganar las PASO y después ganar las elecciones para diputado nacional que ese es el objetivo grande, ¿no es cierto? porque tenemos que hacer un aporte desde Río Negro para que cambien un montón de políticas públicas que le hacen mal al país, ¿no? el dinerismo en el gobierno ha llevado adelante bueno, por nombrar una de las últimas la prohibición de la exportación de carne que nosotros somos una provincia productora de carne y evidentemente es una medida demagógica tomada para diciendo que es para que baje la carne pero en realidad no bajo nunca no, por supuesto porque además significa producir menos y además Raúl todos los países del mundo lo que quieren es exportar digamos, los países todos a los que le va bien, que progresan son países que quieren exportar cada vez más resulta que nosotros prohibimos la exportación eso es ir a contramano de la historia a contramano del mundo es tratar de volver a discusiones de la década del 70 que se discutía no sé, Aldo Ferrer decía vivir con lo nuestro bueno, en la década del 70 eso podía tener algún asidero pero después desde ese momento hasta ahora se ha demostrado que el camino del desarrollo es otro vos fijate que en el mundo en los países también en la década del 70 todavía se decía no, un poco de inflación ayuda al desarrollo y después no el mundo ha dominado la inflación y nosotros somos los únicos que no hemos logrado hacerlo así que bueno me parece que el desafío grande es como te digo ganar en las elecciones de diputados en todo el país no solamente en Río Negro y nosotros podemos poner nuestro granito de arena ahora Mario te va a tocar primero dirimir cuitas internas dentro del propio radicalismo bueno como te decía sin duda que hay diferentes posiciones como digo algunas residencias de la interna pero bueno yo creo que somos gente grande y todos tenemos que hacer un aporte de moderación de tratar de mirar para adelante ¿verdad? no quedar preso en el pasado y mirar para adelante y creo que si miramos para adelante los radicales de Río Negro podemos como te digo ser protagonistas en esta próxima elección y también en el 2023 ¿no? te digo esto porque el día pasado mi compañero Ricardo Karlovich estuvo hablando aquí con Jalaber que también tiene aspiraciones similares no, bueno está bien por eso yo creo que todos tenemos que dialogar y ver la forma en que en que podemos ir juntos y como te digo el radicalismo si logra unirse tiene posibilidades de ser protagonista en el futuro y ese es creo el objetivo grande y sobre todo más importante todavía que eso hacer un aporte como te digo a este momento difícil que vive el país y poner un freno a las políticas negativas del kirchnerismo respecto de como te digo políticas que significan disminuir la cantidad de puestos de trabajo en vez de aumentarla que es lo que necesita la Argentina ¿no? bueno digamos que quizás tu principal escollo en esto es que pueda llegar a ser tortorielo porque uno tiene la sensación que Jalaber no sería demasiada resistencia en cuanto a la competencia interna dentro del radicalismo si uno mide lo que cada uno ha hecho en política en estos últimos 20 años digo que Ernesto tenés un pasado que la gente puede evaluar considerar analizar y hasta poder encontrar el punto de vista beneficioso que le has dado a Viedma a la vicegobernación de esta provincia digo tenés un pasado radical donde además nunca sacaste los pies del plato del radicalismo a diferencia del propio Jalaber que en algún momento estuvo con el Beto y Care y además el pasado político de Jalaber tampoco es demasiado frondoso ¿no? no bueno yo creo que todas las candidaturas son totalmente respetables como decís vos en una elección corta como esta por ahí la cuestión de la instalación por ahí algún candidato está menos instalado que otro y bueno se verá a ver cómo se van desarrollando las cosas ¿no? pero como digo todas las candidaturas son respetables nosotros queremos juntar a todos los radicales y también a la gente del PRO que piensa parecido a nosotros la gente del ARI y sobre todo independientes también Raúl porque en las PASO votan también gente que es simpatizante junto por el cambio pero que son independientes pero como digo sobre la base del diálogo no de los personalismos que no que no conducen a poder construir nada y bueno en ese camino estamos Raúl ¿y cómo ves el a Tortorielo cómo ves el contexto general de Juntos por el Cambio? bueno yo creo que Tortorielo tiene una forma de construcción política muy particular y bueno cada uno tiene derecho a construir políticamente de la forma que le parezca y desde el sector que le parezca ¿no? así que nosotros lo que tratamos es de construir en base a tener posiciones firmes pero con diálogo porque uno puede ser firme sin ser maleducado ¿no es cierto? entonces creo que ese es el desafío de tener firmeza en las convicciones pero pero hacer del diálogo una forma de construcción pienso que por ahí esa es una una diferencia con con el PRO y con el mismo Tortorielo ¿no? con algún sector del PRO porque hay otro sector del PRO que me parece que piensa distinto también en estos días hemos podido apreciar que hay como cierta sociedad política ya arraigada entre el ARI y el PRO digo de hecho se ha amparado casi del mismo lugar a la hora de definir la relación con la Unión Cívica Radical sí 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 exactamente un sector del PRO no todo el PRO el ARI bueno y también se ha sudado sumado el ex senador Pichetto a esa propuesta bueno todas las propuestas son respetables nosotros tenemos una una visión distinta ¿no? y como te digo creo que que vamos a encolumnar juntos nos vamos a a encolumnar dentro del radicalismo y gente también del PRO gente del ARI también ¿no? porque en esto nadie es monolítico seguro bueno hay alguna sensación en el PRO por lo menos lo dejan trascender en alguna charla de café que ellos tienen alguna sospecha de que el radicalismo actual el de Dalgesio que es un poco el que impulsaba el propio Yamil Direnne tiene mejor vista hacia Juntos Somos Río Negro que sea el propio Juntos Somos Juntos por el Cambio ¿vos tenés esa sensación? ¿hay algo de eso? ¿ustedes tienen? no no en absoluto yo creo que nosotros todo el radicalismo está pensando en el radicalismo sin lugar a dudas y bueno después Juntos Somos Río Negro tendrá sus propios temas internos y se ocupará en ellos de sus temas nosotros estamos 100% dedicados a tratar de juntar al radicalismo y que el radicalismo sea protagonista ¿no? respetando a las otras fuerzas políticas por supuesto seguro ¿y vos crees que en el caso de que tengas la oportunidad de ganar Tortorielo y Elari se suman decididamente a tu campaña? yo creo que estamos entre como te digo entre gente madura y que el que gana es que gana y el que pierde acompaña yo si pierdo por supuesto porque si uno no puede ir a una elección y después no aceptar el resultado de la elección si uno va a una elección después tiene que aceptar el resultado eso es algo esencial no solo de la vida democrática sino de la vida si uno va a una compulsa y pierde bueno después tiene que acompañar y yo creo que cualquiera que gane el otro acompañaría sin duda bueno Mario seguramente por decir la semana que viene te vamos a invitar una mañana que vengas al piso de la radio y vamos a hablar de por qué esas ganas de ir al Congreso de la Nación la gana de hacer un aporte digamos no es una cuestión personal de ir al Congreso de la Nación yo como te digo hoy por hoy me dedico a otra cosa a algunos desarrollos productivos inmobiliarios también o sea tengo trabajo para entretenerme no es que esté buscando un trabajo seguro pero lo que sí me gusta me apasiona siempre yo hice política a los 20 años es el tema bueno de participar de la vida pública porque tenemos que tener una cosa en clara Raúl todo el mundo o nos quejamos de la política porque la política tiene una deuda con la Argentina pero si no nos metemos la política va a ser cada vez peor y no nos vamos a poder quejar digamos totalmente de acuerdo todos en la medida que podemos algunos más otros menos tenemos que tratar de hacer un aporte en definitiva a cómo se gobierna la Argentina porque si no después si se gobierna de la forma que no nos gusta tampoco nos podemos quejar seguro en eso estamos y te agradezco mucho esta posibilidad de hablar gracias por atenderme y te mando un abrazo dale abrazo hablábamos con Mario de Reyes ya te dije quien era cuando hice la presentación de la nota y seguramente la semana que viene lo vamos a traer aquí al piso para profundizar un poco esta cuestión política que tiene que ver con Juntos por el cambio Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a su aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Cementos del Valle Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen Carmen de Patagones Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal Whatsapp 2920 47 87 10 Dirección Garrone 30 La Cofradía Fiambrería Quesería Pollos Milanesas Embutidos Pan casero Y bebidas Elaboración propia Hace tu pedido Al 2920 60 60 18 Visítanos En Juan de la Piedra Y Buenos Aires Patagones Bicicletaría Marcelo Amplia variedad de bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además Mantenemos y reparamos tu bicicleta Con atención personalizada Te asesoramos Porque somos ciclistas Igual que vos Visítanos Sin compromiso En 7 de marzo 176 De Patagones O en Caseros 1314 De Viedma Bicicletaría Marcelo